Estamos como precandidato a gobernador, básicamente los lineamientos son los lineamientos de la libertad avanza, queremos una independencia económica, queremos que el Estado no sea un Estado corrupto, porque la corrupción trae pobreza y la pobreza es la falta de libertad de las personas y de los individuos, entonces ideológicamente estamos consustanciados con esta idea que el Estado solamente tiene que ser un mero administrador y no un ejecutor o un papá Estado que tiene que estar en todas las vinculaciones, porque ha demostrado que ha sido un fracaso, este tipo de intervencionismo que tiene el Estado hoy por hoy en la sociedad ha fracasado, literalmente tenemos más del 50% de pobreza y solamente se ha sostenido como un sistema que ha empobrecido más a la gente, no funciona, entonces hay que tomar otras propuestas y nosotros eso es lo que le estamos diciendo a la gente, le estamos proponiendo otro camino, un camino donde se valore al individuo, donde se lo sostenga, donde se lo proyecte, donde tenga un presente, no un futuro ilusorio que no existe, digamos, y entonces le proponemos eso básicamente, ajustar el Estado no significa echar gente, porque por ahí esa es una concepción errónea, no significa ajustar el Estado echar gente, sino todo lo contrario, ajustar significa, lo dijo Barrio Nuevo hace mucho tiempo, con dos años que no se robe en la Argentina, se sale adelante, lo mismo decimos hoy aquí en el Chaco, con dos años que el Estado no sea el centro de corrupción, el Chaco sale adelante, somos la cuarta coparticipación nacional más importante y no están bien distribuidos los dineros públicos y mucho menos hay transparencia en los mismos y eso es lo que le decimos a la gente, proponemos un gobierno transparente, eficaz, eficiente, donde las obras públicas no sean administradas por un ministerio, sino que sea consensuada, por ejemplo, con cada uno de los departamentos del Chaco, con asambleas y licitaciones que sean vinculantes para la ejecución de cualquier obra y que sean los que proponen ese proyecto de obra, sean también los posibles ejecutores, ¿por qué no? Es decir, no un Estado que te diga qué tenés que hacer en todo momento. ¿Qué te acompaña en la lista? Bueno, nuestro referente en la ciudad de Resistencia es Carlos Balave, una persona, nosotros venimos todos del laburo, es decir, ustedes están en mi empresa en este momento, es decir, venimos del laburo y de la actividad cívica, ¿no? Carlos Balave, está Raúl, el ingeniero Raúl Fretes, también la tenemos a Analia Ramírez como segunda candidata en diputados, es decir, toda gente que ha tenido o que ha hecho algo por la gente, es decir, porque nuestra posición es que estamos al lado de la sociedad, no estamos ni en contra, ni arriba, ni abajo, estamos al lado de la sociedad, vamos a cambiar la forma de hacer política. ¿Qué nos están encarando este mes que queda, menos de un mes que queda para las elecciones? Y muy movido, tenemos muchas actividades en todos lados, bueno, estos días un poco la lluvia nos frenó, digamos, sobre todo porque la propuesta que estamos haciendo, no vamos a visitar al vecino a darle nuestra boletita, vamos a visitar al vecino y a hacer correcciones en su barrio, por ejemplo, teníamos planificado, bueno, que ahora lo pasamos para este fin de semana, si el tiempo nos acompaña, estamos por llevar una moto niveladora a un barrio donde las calles están totalmente destruidas y vamos a trabajar en la limpieza del barrio con los vecinos. Hoy no vamos a llevar panfletitos, vamos a llevar acciones, acciones concretas de lo que hacemos hoy, imagínate lo que haríamos estando en el gobierno. ¿A nivel nacional cuál es el referente? A nivel nacional nosotros estamos encolumnados con Javier Milay.